La guapa conductora del clima en hoy, Janet García, mejor conocida como la chica del clima, al fin confirmara su romance con el exjugador de fútbol americano Lewis Hughes. Ahora, publicó en Instagram una fotografía de ella presumiendo un look muy felino, la conductora de 28 años lució un espectacular vestido con estampado de leopardo, con el cual destacó su diminuta cintura y prominente retaguardia. El ya oficial novio de Janet, el estadounidense Lewis, también se encargó de dejarle un lindo comentario en su foto. Jotty, Bombón, escribió la actual pareja, a lo que la conductora comentó con un emoji. La imagen, que lleva más de 157.000 likes y casi 900 comentarios, causa revuelo en la plataforma y despertó el interés de sus seguidores, quienes elogiaron a la presentadora con todo tipo de piropos. ¿De qué dulcería te escapaste, Bombón? Escribió un usuario. ¡Guau, eres la belleza hecha mujer! Destacó otro de sus seguidores. Tu mirada retadora es la mejor parte, pero qué hermosas piernas, fue uno de los piropos más repetidos. A pesar de que le, llovieron buenos comentarios, también había otros usuarios que se dedicaron a dejar comentarios negativos sobre su atuendo, pues algunos aseguran que casi dejaba al descubierto su ropa interior. Otros criticaban su semblante serio y algunos de ellos se fueron directamente contra Televisa, la televisora donde se graba el matutino. Casi se le ve el ojo de Sauron, se burló uno de sus seguidores, a lo que otro contestó, sí, ya mero se le ve hasta China. Otra más del burdel llamado Televisa, declaró una joven en los comentarios. Esta nota incluye información de... Instagram arroba y a mi Anet García temas Let's Blockades, ¿guay? ¿Es guay? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!